Yo sé que estás a ti Yo sé que estás a ti Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás a ti Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Pon aceite a mi lámpara Señor Pon aceite a mi lámpara Señor Que yo quiero servirte por amor Pon aceite a mi lámpara Señor Señor Jesús Tú eres mi vida Señor Jesús Tú eres mi amor Salvaste Mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Salvaste Mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Con el corazón Con el corazón Para ti Yo Jehová Para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma Cuando canto para ti Para ti Yo Jehová Para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma Cuando canto para ti Por tu grande amor Por tu grande amor Y tu gracia Y mi alma perdida Y mi alma se goza Y mi alma se goza Y mi alma se goza Cuando canto para ti Cuando canto para ti Por tu grande amor Y tu fidelidad Y mi alma se goza Cuando canto para ti Pero canto para ti Le regreso Dioma Jesús Unión La